Las raíces no se secan, alguien las hace brotar. Sangre de indio yo llevo, por eso quiero cantar. Sangre de indio yo llevo, por eso quiero cantar. Sala de los barrios pobres de mi tierra, donde en cada febrero renace nuestra celebración materna. Grito ancestral, agradeciendo la cosecha. Agüita fecundando a Pachamama, madre tierna. Soy Vidal Aichaya, pero no solo en los febreros. Yo nacido pa' cantar y celebrar el año entero, y nada ni nadie podrá detenerlo. Vengan changos y chinitas, que ya se arma el topamiento. Supo bajar la vidana, desde el alto cardonal. Bañada en polen de luna, sin fama y fortuna, rumbo del buquial. Esta es la fiesta del pueblo, combo, guitarra y cantor. Y unas gajas vidaleras y un ansia chayera en el corazón. Esta es la chaya riojana, nadie la puede parar. Su voz en boca del pueblo, naciendo de nuevo pa'l año cavar. Chaya de los barrios pobres de mi tierra, luna de los cueros, eres de tu mar. Chaya de los barrios pobres de mi tierra, Chaya y topamiento, cura todo mal. Caiga en pena o alegría la moneda de mi suerte, hoy te canto como un himno, a vos, pujia y rebelde. No hay ser fuego tu destino, ni cenizas, polvo inerte. Bailarás latiendo en chayas, bailarás latiendo en chayas, escapándole a la muerte. Chaya de los barrios pobres de mi tierra, luna de los cueros, eres de tu mar. Chaya de los barrios pobres de mi tierra, Chaya y topamiento, cura todo mal. Cuando empiezo a sentir perfume de albahaca, es volver a vivir la rioja en el alma. Lo salva a jazmín, cantores sin fin, a chope y jazmín. Y el quito carballo, y oyola a su modo, le habrán de cantar. La rioja es de todo, no se haga y jogar. La rioja es de todo, no se haga y jogar. Ay rioja, ay rioja, mi china se enoja, pasale la loja, se le hay de pasar. Con chicha y aloja, se le hay de pasar. La rioja es de todo, no se haga y jogar. La rioja es de todo, no se haga y jogar.